¡Ey! Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vlog. A ver, no sé cómo empezar, porque estoy triste. Debido a unos problemas tengo que dejar YouTube. Y es una lástima. Os voy a echar mucho de menos. ¡Boo! Que es broma, me hubiera gustado ver vuestras caras. Soy TT Troll. Pues nada, vengo a deciros que me voy de vacaciones. Desde hoy hasta el próximo domingo. Por este motivo, estos últimos días solo he subido un vídeo diario. Pero no os preocupéis, porque he dejado programado vídeos para todos estos días que no os doy. Cuando regrese todo volverá a la normalidad, en tema de responder comentarios y hacer saludos. Pero siempre viene bien irse unos días de vacaciones y desconectar un poco. Para reponer fuerzas y volver a tope con el canal. Bueno gente, espero que os gusten los vídeos que os he dejado. TT Games pasa al modo TT Relax. ¡Boo! Si me escucháis bajito es porque estoy ahora en el hotel. Y es muy tarde y no quiero despertar a los vecinos. Así que nada chicos, si os ha gustado el vídeo, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. Adiós.